Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo el Wrap Up, resumiendo del mes de junio. He leído un total de 11 libros, creo que es exactamente la misma cifra que el mes anterior, de mayo, así que parece que me estoy estancando en este número, así que nada, comencemos. La primera de mis lecturas fue Hermosa oscuridad, es la segunda parte de la tetralogía de las 16 lunas. Tengo que decir que la novela todavía sigue sin gustarme, creo que tiene potencial, pero todavía no he llegado a engancharme a esta novela y creo que sigue siendo por su protagonista, por Lena, sigue siendo negativa y bueno, que espero que mejoren las siguientes novelas. La segunda de mis lecturas fue La corte de los espejos, de Concepción Pérez, una de las primeras obras del nuevo sello de Fantasti, me ha gustado mucho, ha sido una lectura totalmente diferente a las historias de hadas que hasta entonces había leído, a mí ha gustado mucho esta parte, es una historia muy elaborada, bastante larga, pero muy entretenida, llena de grandes personajes, grandes historias y mucha acción. Tengo ganas de que la autora saque esta segunda parte, bueno, la segunda parte, para ver cómo continúa esta historia. La siguiente de mis lecturas fue La caída de la morrosa de la vida, de David Escamilla, ha sido una lectura muy buena durante este mes, me ha gustado, sigue un poquito la línea de todas las publicaciones que he estado haciendo últimamente, de Amores Imposibles, al cóctel le vamos a añadir la diferencia de edad, para hacer un poquito más explosiva la cosa, y bueno, ha salido esta novela, que es muy divertida, es muy rápida de leer, y me ha gustado mucho, lo pudisteis ver en la reseña del blog. La siguiente novela fue La mujer que pasó un año en la cama, de Ossie Tanssen, la verdad es que me esperaba muchísimo más de este libro, ha sido una de las lecturas quizá menos acertadas de este mes, creo que tenía un gran potencial la historia, presenta a una mujer que digamos se abandona un poquito a sí misma, a vivir un año entero en la cama sin hacer nada, para rebelarse contra el estilo de vida que ha llevado hasta ahora, o eso es lo que yo interpreté, creo que el personaje no ha dado todo lo que podía de sí, tiene escenas divertidas, pero sobre todo es una novela muy surrealista, llena de momentos disparatados, que son totalmente irracionales, creo que ha sido una de las cosas que más me ha gustado de la novela, sin embargo, creo que no ha llegado a su máximo potencial, me esperaba quizá otro tipo de historia y otro tipo de final, porque me ha quedado bastante abierto, creo que el autor ha dejado mucha imaginación de los lectores, el que creamos el final, y bueno, quizá me hubiese gustado que hubiese dado un poquito más este final para la protagonista. La siguiente lectura fue Nacida a Medianoche, de Sissy Hunter, es la primera parte de una saga de cinco libros, la verdad es que me esperaba un poquito más de esta primera parte introductoria de una saga, me ha decepcionado por eso un poquito, creo que la historia es bastante lenta, no me ha gustado la protagonista principal, creo que se nega a sí misma su propia identidad durante toda la novela, sin embargo sí que me he identificado un poquito más con las dos compañeras que tiene de cabaña, que me parecen completamente alocadas, muy divertidas, y bueno, tengo ganas de que la historia continúe y ver cómo, en mi opinión, mejoró un poquito más esta historia, porque creo que tiene un argumento muy bueno y espero que lo sepan aprovechar. La siguiente novela fue Mundos paralelos, vidas cruzadas, ha sido una de las lecturas más disparatadas y alocadas de este mes, me parece una lectura totalmente surrealista, porque mezcla realidad con ficción, la Tierra con la existencia de vida extraterrestre, vida en otros planetas, creo que ha sido algo muy fresco de leer, muy divertido, y bueno, visteis la reseña en el blog, que me gustó. La siguiente de mis lecturas fue Un beso en París, de Stephanie Perkins, tenía muchísimas ganas de leer esta novela, porque había leído muy buenas críticas y reseñas sobre ella, la verdad es que no me ha decepcionado, ha sido, creo que sin poder equivocarme, mi lectura estrella del mes, me ha parecido muy rápida de leer, muy entretenida, divertida, muy romántica, no me ha decepcionado para nada, es totalmente lo que me esperaba y más, tengo ganas de comprarme la segunda parte, bueno, la segunda novela de la autora, que es lo de El chico de al lado, estoy segura de que la historia seguirá siendo tan divertida como esta primera parte, o espero que incluso más. La siguiente de mis lecturas fue La élite, de Kira Kass, la segunda parte de la trilogía, que comenzó con La selección, esta segunda parte me ha decepcionado un poquito más respecto a la primera, porque creo que La selección para mí dejó el listón bastante alto, creo que la historia se ha estancado un poquito, no me ha gustado para nada el giro que ha dado América en esta segunda parte, creo que ha involucionado, se deja llevar mucho más por las opiniones de los demás, creo que su personalidad se ha vuelto mucho más insegura, y eso quizás es lo que menos me ha gustado de la novela y lo que ha hecho que no me haya gustado tanto. Espero que la tercera parte de Un gran broche de oro a esta saga y que por fin sepamos de quién es el corazón de América. La siguiente de mis lecturas fue La Doppelgrosso de Jude, de Nicole Williams, es la segunda parte de esta trilogía. Quizás esta segunda parte me ha decepcionado un poquito, o no me ha gustado tanto como la primera parte, sigue la trama original, una historia de amor, en la que los personajes se quieren mucho, pero desconfían el uno del otro, me ha gustado la ambientación, la ambientación en la zona universitaria, en el mundo universitario, en las fiestas, creo que ha sido un gran acierto, así que nada, estoy deseando leer la tercera parte para saber por fin si Jude y Lucy van a vivir esa gran historia de amor para siempre. La siguiente de mis lecturas fue Nightworld 1, es la primera parte de esta saga de libros, corresponde con la segunda publicación en versión original, no sé exactamente qué han hecho con el orden de las publicaciones, porque las han cambiado por completo respecto a la versión original, pero bueno, es una lectura muy rápida y muy ágil de leer, tiene apenas 200 páginas, se lee muy rapidito, es el típico libro que yo me leo entre libros un poquito más gordos, tengo ganas de continuar con esta saga, porque son libros totalmente independientes, aunque crean un gran mundo, son lecturas totalmente independientes. La siguiente y última de mis lecturas fue Latidos, de Anna Kodversen, es la primera parte de una saga de cuatro libros, no tenía pensado leer esta novela, pero cuando vi esta portada de las estanterías no me pude resistir, me gusta mucho, incluso mucho más que la nueva edición que han sacado, que es esta otra, creo que la primera refleja un poquito más lo que es el sentido de la novela, me ha recordado mucho la serie de televisión de Gossip Girl, está ambientada en la típica sociedad neoyorquina de principios del siglo XX, la alta sociedad, con mucha gente rica, muchos empresarios, muchos matrimonios por conveniencia, pero sobre todo una sociedad muy falsa, llena de mentiras, de engaños, de falsas amistades, y creo que es lo que a mí me ha gustado de la novela. Tengo ganas de continuar con las siguientes novelas. Bueno, estos han sido todos los libros que he escrito durante el mes, he ido un poquito rápido porque tengo un poquito de prisa para grabar el vídeo, espero que os haya gustado, que dejéis por aquí abajo vuestros comentarios, si habéis leído estas novelas, y nada, nos vemos dentro de muy poquito. Un beso. Chao.